El guapo actor regresará a la televisión tras poco más de 5 años de ausencia, fue en 2015 cuando Fernando Colunga apareció por última vez en la pantalla chica, esto en la telenovela Pasión y Poder que protagonizó al lado de Susana González y Jorge Salinas y aunque su participación tuvo una buena aceptación con el público, tras este proyecto el galán de televisión desapareció repentinamente, sin embargo este 2021 significaría el regreso triunfal del actor pues recientemente se dio a conocer que será el próximo mes de febrero iniciarán las grabaciones de la serie Malverde, El Santo Patrón, donde Colunga encarnará el papel, el Robin Hood de los mexicanos y que se transmitirá por Telemundo, ahora fue la misma televisora quien difundió algunas imágenes en las que aparece Colunga mostrando su nuevo look como el bandido mexicano, además de un videoclip promocional en el que el actor habla un poco sobre el proyecto, mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes en mi carrera, el santo de mucha gente buena y gente mala también, pero así somos los santos, ¿no? nos debemos a todos, para bien o para mal, dice en su promocional, en el clip, el actor de 54 años luce idéntico al famoso personaje con el bigote que lo caracteriza, una cicatriz en la ceja izquierda y despeinado, contrastando un poco con la imagen seria y siempre alineada a las que nos tiene acostumbrado, en algunas entrevistas el galán ha manifestado que es un gran honor que este personaje haya llegado a él, por el significado que este tiene para mucha gente, no solo para gente que se dedica al comercio ilícito de sustancias, también para todas aquellas personas que ayudó en su época, además ha señalado que el proyecto significa un gran reto en su carrera actoral, por ello estuvo ausente de la televisión durante varios años porque esperaba una historia diferente en las que había trabajado.